Buenas chavales estamos en un nuevo vídeo del canal el primero fue de presentación pero aquí estamos con el primero de parkour entrenando y bueno yo soy borja de antonio y bueno vamos a ver qué se puede hacer por aquí se puede hacer un pino y 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 bueno vamos a ir cambiando de zona antonio se está haciendo por aquí una longi y en cuanto la pinche ya nos vamos adiós bueno pues hemos llegado a la zona está bastante guapa para entrenar y bueno vamos allá bueno chavales estamos aquí en la nueva zona que hemos visto hace poco y borja se está mirando una preci de ahí a ahí que aunque no se aprecie en realidad cuántos serán nuestros pies 8 pies de un 43 8 pies de un 43 que no es poco y yo me voy a mirar un recorrido de gato aquí caerá ahí abajo y grimpeo ahí arriba ya puede quedar guapo así que va a ir borja a hacer la preci y ahora vamos más cosas chau ah 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 bueno hasta aquí el vídeo de hoy adiós ah 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 ¡Gracias!